Se tienen que comprar los fertilizantes. Estamos viendo si podemos integrar un sistema para producir los fertilizantes. Público-privado, hay en construcción una planta de fertilizantes. En Sinaloa, que no es suficiente, pero se está construyendo, creo que con capital alemán y suizo. Entonces, sería abastecer como el 20-30% de la demanda. Con la planta de pajaritos de Coatzacoalcos, sí tendríamos posibilidad. Si también se echa a andar la planta de Camargo, que está abandonada en Chihuahua. Y la de Kosoliacac, las tres, para procesar el gas y tener la materia prima para hacer la orea, que es lo que se requiere. Sí tendríamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!